Esto es un gran salto pa'l hombre y unos pequeños pa'l humanidad. Vamos a ver, Feli, esto es muchachillo. Estoy en fila de la pista. Acelera un poco y ya, sí, eso ya. Entonces, ¿cuándo pulso el botón? Luego, cuando despegue. ¿Y si me falla el cohete? Pues te tiras de la estratosfera. Hostia, qué complicado, tío. Venga, va, dale que... Vale, dale que tenemos la pista... ...alquilada solo por hora. Oye, ¿qué botón era? ¿El rojo o el azul? ¡Hostiaaaaaa! Pues no te has confundido el botón. El focete este que me dará el bueno a dao. F, le hemos dicho que tire pa' arriba. ¡Hostia! ¿Qué? ¿No le he dicho que tire pa' arriba? ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba! ¡Hostia! ¡Vamos a ver de dónde sacamos otro tonto! ¡Para arriba, para abajo! ¡No le he dicho que tire pa' arriba! Gracias.